Buenas noches compañeros para ustedes y toda la gente que está conectada aquí en Planeta Vino Tinto, así es, bueno, soy de Montería, me presento ante todas las personas que están conectadas, tenemos una página llamada Mundo Celeste donde hacemos seguimiento a todo lo que hace el equipo cordobés, el Jaguars de Córdoba que se va a enfrentar al Deportes Tolima en esta fecha 6 y un partido que va a ser interesante y un partido que va a ser para seguir midiendo el aceite de Jaguars con rivales grandes. Gracias compañeros, a ver, me hablas de varios jugadores, voy a empezar por César Carrillo en el orden de los que me mencionaste, Carrillo es un ídolo de Jaguars, creo que puedo atreverme a decir que el ídolo máximo de Jaguars por su paso por el equipo hace algunos años siendo un líder y un referente en el mediocampo, tristemente no está bien físicamente, César volvió muy mal de millonarios, él estuvo un tiempo a prueba en Jaguars volviendo a condicionarse físicamente y ayer volvía después de una lesión, de una contractura en el isquiotibial derecho y nuevamente recayó en la lesión, es decir, todavía no está recuperado al 100%, lastimosamente no está bien César y va a ser de baja en este partido ante el Deportes Tolima porque va a estar recuperándose. Julián Anchico es un jugador de odios y amores en Jaguars, tengo que decir que, a ver, yo sé que ustedes creo que tuvo un buen paso por el Tolima y que la gente lo quiere, pero es un jugador que acá empezó muy bien, pero su nivel ha ido decayendo y creo que eso también es normal por la edad ya que tiene, Julián creo que es un jugador que ya tiene bastante edad y eso se le nota en lo físico, sin embargo un jugador que le brinda liderazgo a Jaguars, aunque mucha gente se queje de que le den la capitanía, pero bueno, ahí está, creo que en los últimos partidos lo ha hecho bien cuando ha ingresado Julián Anchico. Lloreda es un jugador que jugó ayer también por Copa ante la América, también de altibajos, es un jugador que sobre todo cuando entra es un revulsivo para Jaguars, no tanto para estar de titular porque le suele costar a veces también físicamente, ayer se vio mal ante la América, perdió una oportunidad clara y creo que bueno, ahí está en esos altibajos de Lloreda, actualmente no es titular de Jaguars, está titular el topo Rentería, como les mencionaba, y el otro jugador que me mencionaban era Pablo Rojas, que también es de los ídolos máximos de Jaguars, goleador histórico del equipo y un jugador que siempre le brinda muchas alternativas a Jaguars en el ataque, que siempre desequilibra. Va a cambiar totalmente ese once, ese once que usó Jaguars ayer solo tenía dos de los titulares habituales, el portero Mina y uno de los centrales Marrufo, el resto de todos eran jugadores que no son titulares habitualmente, son jugadores que sí han tenido minutos pero no son los titulares. Jaguars lo guardó para este partido con el Tolima porque obviamente creo que la necesidad está en la liga porque sabemos que le suma para seguir alejándose del descenso aunque ya tiene una buena cantidad de puntos, pero van los mismos titulares creo yo que en el partido contra Águilas Doradas, Pablo Mina, Israel Alba, Marrufo, Escarpeta, por el otro costado van el Notapia como lateral izquierdo, muy probablemente esté Fabián Mosquera como volante, punto, ahí es donde puede estar la duda, puede ser Julián Anchico o puede ser Sebastián Salazar que también viene haciendo las cosas bien, Sosa que es el volante creativo titular de Jaguars, muy interesante este jugador también para que lo tengan en cuenta, por la otra banda avalanta, Pablo Rojas y seguro en punto estará reenterido.